Puedo quemarme en el infierno Porque por no hacer caso para mi ya no hay un cielo eterno Mil pesadillas cuando duermo Y de los vicios me quitan por eso no me siento enfermo Hay una guerra en el cielo y la tierra se está oscureciendo Yo sigo viendo ángeles cayendo Y así me defiendo El infierno está ardiendo como el infierno No estás entendiendo lo que te estoy diciendo Hay una guerra en el cielo y la tierra se está oscureciendo Le he hecho daño a mucha gente, les pido disculpas Por mi ignorancia tengo culpa Porque yo era un jugo de naranja sin la pulpa No voy a seguir dañando con la música, no importa si me usurpan Fueron cuatro años llevando un mensaje erróneo Me convertí en lo que cantaba Yo era un demonio, muchas aventuras alérgico al matrimonio Yo viví en la guerra de Roma como Marco Antonio Compra cadenas, compra más ropa, compra más carros Y va muriéndose el espíritu en el jarro En las redes sociales ves anuncios y quieres más cosas No te cansas de una vida tan vanidosa El dinero importa pero con calma, calma, calma Que no vale más que tu alma ¿Tú te crees que el día del juicio final ya no está cerca? No le tienen miedo al infierno toda esta gente cerca ahí Llevo tiempo que siento que Dios me llama y su amor por mi es más grande que la fama No voy a amanecer con otra mujer ajena en mi cama Empecé a creer porque al leer vi lo que el pecado significaba Y me di cuenta de lo mal que estaba Si hasta yo mismo me mataba Por todas las pastillas que me tragaba No tenía conciencia ahí Y sigue creyéndole a la ciencia Que de los monos es tu descendencia Prefiero ser una oveja que ser un lobo Prefiero ser una nube que ser un globo Prefiero el cielo blanco que el infierno rojo Que él tenga misericordia del hambriento que hizo robo Donde quiera que me paro es un chisme Gente hablando de la gente me dan ganas irme Quiero esto, quiero lo otro, este tiene aquello Más pendiente a la vida ajena que a la de ellos Así te tiene Facebook, así te tiene Insta Te ofrece 100 mujeres nuevas para tu conquista Buscando la perfección de una revista Es más agradable para el padrón conformista Amigos, mejor decimos compañeros Los perdono por cizañeros Yo estoy más feliz que un niño que un plañero Porque ahora puedo quitarme la máscara y ser verdadero La Biblia no tiene error y solo me hace un par de páginas A veces leyendo sale la lágrima Que mañana esto se acabe, te imaginas No me asusto porque en el libro dice cómo termina Dale suave en el trapecio que la cual defina El mensaje que estás llevando se te desafina La verdad es transparente como el agua fina Tenía dolor pero la fe es como morfina Cantantes que están hablando de matar Si mataran estuvieran muertos huele a federal Todo lo que dicen solo para generar Y la Mayda que el que te escuchaba está en el funeral Las almas que se pierden, Diosito te las cobra Yo regaba el veneno, yo era una cobra Ya tú has visto la serpiente como obra Por eso te entrego mi vida aunque todo me sobra Siento que tú vives en mi cuerpo Se prende la corona Me dan vibraciones, se paran mis pelos Siento que el mundo es otro cuando lo observo El diablo se devorona, sabe que Cristo es el verbo Tengo el respaldo de Jehová Me dice que pa'l cielo tú no vas Yo tú me arrepiento ya 40 ladrones como Alibaba Que quieren robarme hasta la silabada Nueva religión de que si solo existe una Yo contra ustedes tengo una vacuna Yo estoy escogido así desde la cuna Y le grito las palabras a ustedes como lobo a luna Como Tupac llegó el que ilumina a ti Murió en la cruz porque mi cruz te importa tanto a ti Yo tengo el cielo seguro, quédate el Bugatti Que Jesús me lo da todo gratis Amén Puedo quemarme en el infierno Porque por no hacer caso para mí ya no hay un cielo eterno Mil pesadillas cuando duermo Y de los vicios me quito y por eso no me siento enfermo Hay una guerra en el cielo y la tierra se está oscureciendo Yo sigo viendo ángeles cayendo y así me defiendo El infierno está ardiendo como el infierno No estás entendiendo lo que te estoy diciendo Hay una guerra en el cielo y la tierra se está oscureciendo El que encubre sus pecados no prosperará Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia En el Ipsis Humairi Alejandro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.